Gracias por ver el video. C'est bien Marcelo, tu arrives en un momento en el que nuestra familia se siente agujero. D'abord porque nos accueillen magnifiquement. On te lo ha dit, ta vida es belle, mais toi et ton équipe, vous avez été extraordinaires. Alors, parce que nous avons souvent parlé, comme Marcelo et moi, et que nous partageons aujourd'hui, nous aimons l'esprit de rassemblement. Et je vais vous dire, il vient de se passer quelque chose qui m'apporte beaucoup plus que le titre de président fondateur de l'honneur que vous m'avez donné tout à l'heure. Ce qui m'apporte plus que tout, c'est l'esprit d'unité de CGLU. Nous avons deux hommes, deux maires, Antonio Costal et Gavir Topaz, qui ont su créer ensemble une dynamique qui nous permet maintenant de nous prononcer pour les trois années qui viennent avec un président et une équipe. Le président que je vais vous proposer dans un instant de désigner, délir, c'est Galir Topaz, le maire d'Istanbul, et il aura autour de lui cinq coprésidents, le maire de Lisbonne, le maire de Sancta, vous les apportez tous ensemble, le maire de San José de Costa Rica, le maire de Canton, le maire de Calpon, le maire de Carpon, et maintenant je sais que le CGLU est pendant trois ans sur le bougement dans un esprit d'unité et de démocratie, et je vous demande, délir par vos accélisement, ce président et ses cinq coprésidents. Merci à ce président et à ses cinq coprésidents. Merci. Et nous les choisissons pour un applaudissement unanime et majoritaire. Venez les cinq coprésidents. A ver, a los cinco coprésidentes, vengan para acá. ... ... ... ... ... ... ... ... ... El alcalde de Harare, el alcalde de San José. Vamos a poder aplaudir. Vamos a poder aplaudir otra vez. Llegan tarde los copresidentes. Bueno, ya están todos aquí. Ahora se aplauden. Bien. Es decir, Kadir, ahora, mi trabajo es terminado. Ya terminó mi trabajo. Ya concluyó mi mandato. Mon trabajo está terminado, creo que no hay muchos puntos a la hora del día, pero es tú, en tant que presidente de la CGLU, que va concluir esta sesión, antes de la cérémonia de clôtura, donde nos accueillera a la cérémonia de la CGLU, que si no no soy presidente de la CGLU, ya no soy presidente de la CGLU, le daré la palabra al nuevo presidente de la CGLU. Señor Kadir Tobás. Quiero agradecerles por el apoyo, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes, vamos a estar trabajando juntos, como mencioné hace un momento, yo creo que represento a cada uno de ustedes. El jefe de gobierno de la CGLU quisiera agradecerle por orarnos con su presencia, él es una vitrión maravilloso, él tiene una visión, siempre lo vi como arquitecto y planeador de ciudades y yo creo que el futuro de la ciudad va a ser muy diferente y ayer estábamos juntos. Y firmamos un protocolo de hermandad entre la Ciudad de México y Estambul, entre Turquía y México, hay un trabajo conjunto serio, mano a mano. Es decir, va a ser un buen periodo de trabajo, mientras las autoridades alcaldes se restan al pozo. Y tuvimos una reunión que duró una semana, ese es el final, y ahora estamos tomando una responsabilidad de tres años. Esa es una responsabilidad para mí, para mi equipo, y quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes, el presidente honorario siempre va a estar con nosotros, siempre le vamos a dar información, vamos a utilizar su experiencia. Y también aquellos que trabajan como co-presidentes, que son gente maravillosa, porque su intención es ayudar al futuro de la humanidad, trabajar por la paz del mundo, y siempre voy a utilizar la experiencia de estas personas. Quiero pasarle el micrófono al señor Ebrard, quien es el antitrón y el jefe de gobierno de la Ciudad de México para que cierren la sesión. Quiero pasarle el micrófono al señor Ebrard, quien es el antitrón y el jefe de gobierno de la Ciudad de México para que cierren la sesión. Si nos permiten, tal vez las personas que han sido elegidas como co-presidentes, podrían hablar de manera muy breve, y después le pedimos a nuestro distinguido jefe de gobierno de la Ciudad de México, que se dirija al público, como nuestro antitrón, pero vamos a dejarlos hablar primero. Muchas gracias, señor presidente, y muy buenas tardes a todos los delegados del Consejo Mundial. Agradecemos muchísimo la confianza y asumimos con entusiasmo, con todo el nuevo presidente de nuestra organización, el gran reto de conducir los destinos de la CGLU. Yo había pedido la palabra porque tenemos una moción por parte de la delegación de América Latina que presentarles a todos ustedes, y la leo, y es muy breve. Teniendo en cuenta el liderazgo y protagonismo que a nivel nacional e internacional ha desarrollado el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, en favor del medio ambiente y de la necesaria adaptación de las ciudades y países al cambio climático, se propone que el señor Marcelo Ebrard sea el vocero y portador oficial del mensaje de la CGLU en la Cumbre Mundial del Medio Ambiente COP16, que se estará realizando los próximos días en la Ciudad de Cancún, México. Muchas gracias. Gracias. Señor presidente, yo solo quiero agradecerle a todos los delegados por el honor que me han dado, que me han confinado para servir como su copresidente. Y además, quiero dar mi apoyo al presidente entrante, el alcalde de Estambul, y también a mis colegas copresidentes, y decirles que vamos a trabajar juntos para lograr los objetivos que hemos establecido para nosotros mismos como CGLU. Y solo quiero garantizarles que voy a trabajar muy duro y que no vamos a terminar sin tener logros. Por último, quiero agradecer al jefe de gobierno de la Ciudad de México por la hospitalidad que todos hemos disfrutado durante los últimos días que hemos estado en esta ciudad histórica tan maravillosa, que es la Ciudad de México. Muchas gracias. 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 bu ranging. Esto lo quiero decir para terminar eh. Esto lo quiero decir para terminar eh mi para terminar gracias damas y caballeros queridos queridos compañeros...de todo el mundo de manera muy breve decir que estamos muy agradecidos en la Ciudad de México de tener el privilegio de recibirles a todos y a todos en nuestra ciudad. Estamos muy complacidos con los resultados que hasta ahora se han obtenido. Primordialmente, el que la voz de las ciudades a través de CGLU se pueda escuchar en todo el mundo y que podamos tener una influencia positiva en los problemas que estamos enfrentando. Estamos construyendo, de hecho, un nuevo orden a nivel global. Porque a nivel global, hasta ahora, las ciudades no habían sido escuchadas. CGLU es una organización que ahora demuestra su fuerza, su representación, la pertinencia de que las ciudades sean escuchadas y de que somos capaces, con muchas lenguas y orígenes ideológicos y culturales, de proponernos objetivos comunes en favor de nuestros pueblos. De manera que yo diría, en primer lugar, muchas felicidades por lo que han logrado entre todas y entre todos los que estamos aquí. Me da mucho gusto también que se haya encontrado una solución de consenso con la nueva presidencia y co-presidencia que se han anunciado aquí. desearle a nuestro nuevo presidente el mayor de los éxitos en su tarea, así como a todo el buro ejecutivo. Tenemos muchas expectativas de que lo que ahora hemos visto se fortalezca en los años por venir. Y por supuesto decir que estoy en la mejor disposición y a su servicio para que en la cumbre que se vaya a llevar a cabo en Cancún podamos llevar el planteamiento, la propuesta, la exigencia de las ciudades del mundo de que no se sigan posponiendo decisiones entre los países que lo único que van a traer consigo es que el calentamiento global siga adelante y que nuestras ciudades sigan en peligro. Hoy estamos en peligro, por muchas razones, pero principalmente por los efectos del cambio climático en nuestras ciudades. Por supuesto que la Ciudad de México y su servidor estamos a sus órdenes, la sede va a ser en Cancún, así que por mucho gusto, si ustedes lo aprueban, nosotros llevamos la postura de CGLU. Desearles lo mejor a la nueva directiva y que cuenten con nosotros, esta es su casa y la Ciudad de México está comprometida con esta causa. Y antes de concluir, también debiera decir que me parece muy justo reconocer a las fundadoras y fundadores de CGLU y muy especialmente al alcalde de París que por su esfuerzo y de muchas otras personas, todo un equipo, aquí estamos todos los que estamos hoy y es posible plantearnos nuevos objetivos para los próximos años. De Fran, muchas felicidades. Estamos en deuda con ustedes. Gracias. Gracias. Me gustaría agradecer al presidente del gobierno porque las contribuciones una vez más mientras hicimos todo este trabajo hay un requerimiento financiero y tenemos un tesorero que se está encargando de esto. Ya que vamos a continuar con el mismo tesorero porque el problema de dinero es un problema importante ya explicó el presupuesto y él está administrando el presupuesto nunca algo que haya dicho me ha puesto en problemas por eso voy a decir tampoco como sea posible muchas gracias sí los mejores discursos también por supuesto que juntos vivimos en un proceso ya no estamos mirando hacia atrás vamos a ir trabajando mano a mano puede haber ciertos problemas pero nunca debemos voltear atrás porque estamos iniciando un proceso nuevo de trabajo 1.700 miembros de CFEU quisiera invitarlos al teatro de la ciudad para la ceremonia de la ciudad vamos y también estoy terminando esta sesión muchas gracias un proceso nuevo de la ciudad Gracias. Gracias.